Si tu papá estuviera aquí al frente, ¿vos qué le dirías? Muy agradecido por todo lo que has hecho por nosotros y que te queremos mucho. Gracias papá y feliz día del padre. Le diría a mi papá que lo amo mucho, que lo sigo amando mucho. Jesús, mi papá, está en el cielo con Dios. Te amo con todo mi corazón, que me haces muchísima falta y que ojalá algún día nos volvamos a encontrar en alguna otra parte, porque más que mi papá fuiste mi compañero y mi amigo. Te quiero muchísimo papá. Que pa' adelante y que no sea tan ingrato que me llame. No, no sea tan alemán. ¡Gracias! ¡Gracias!